El pasado viernes 13 de noviembre, el ejército marroquí realizó una operación militar contra civiles saharauis en una zona desmilitarizada del Sahara Occidental, rompiendo así el alto el fuego con el Sahara Occidental. Hoy, el pueblo saharaui, nuestro pueblo hermano, está en guerra. Pedimos a nuestro gobierno que, por las razones históricas y la responsabilidad que nos une con el pueblo saharaui, intervenga de inmediato para detener la guerra y solucionar el conflicto en el Sahara de una manera justa. No seamos cómplices ni un día más de lo que les está pasando a nuestras hermanas y hermanos saharauis desde que España se retiró del Sahara Occidental en 1975 y permitió la invasión marroquí. Han esperado 45 años para vivir en paz y libertad y decidir su futuro a través de un referéndum prometido por las Naciones Unidas. Es momento de que la ONU cumpla con su promesa. Paremos esta guerra. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video